Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a su canal Python 101, comenzamos. La temática el día de hoy es condicionales, vamos a ver la estructura condicional if, else y la estructura en combinación con el if. Bien, antes de comenzar con las estructuras condicionales, vamos a repasar lo que viene siendo la estructura secuencial. La estructura secuencial es una serie de instrucciones que se ejecutan de arriba hacia abajo, una tras otra, en cierto orden. Por ejemplo, en Python podemos tener una instrucción 1, posteriormente una instrucción 2, y así sucesivamente hasta una instrucción n. Es necesario comenzar que en otros lenguajes, por ejemplo Pascal, hay unas estructuras que marcan el inicio de un conjunto de instrucciones, que son la sentencia begin, luego van las instrucciones, y al final hay un bloque end. En otros lenguajes, como en C, C++, Java, el inicio de un bloque de código se marca con una llave. Luego van las instrucciones una tras otra, y al final va una llave que marca el cierre de ese bloque de código. Es importante comentar esto porque en Python no es necesario una marca, un carácter o una palabra que marque el inicio y el fin de un conjunto de instrucciones. Simplemente Python utiliza la identación cuando existe una necesidad de marcar un inicio y un fin. Y identar el código o ponerle una sangría es la forma en que Python estructura el código. La estructura secuencial, aquí tenemos ya un ejemplo. Como decía, ejecuta una sentencia y a continuación otra. En este programa que tenemos aquí arriba, bueno, primero vemos un comentario. Este programa lo que hace es convertir grados centígrados a grados Fahrenheit. Y la primera instrucción lo que hace es pedir que se introduzca la temperatura en grados Celsius. Aquí hay una sentencia input, y lo que se captura se convierte a float y se almacena en la variable C. Posteriormente se hace el cálculo. Se multiplica la variable C por 1.8 y a eso se le suman 32. De esta manera se hace la conversión a grados Fahrenheit. Y al último, finalmente se imprime tantos grados centígrados equivalen a tales grados Fahrenheit. Si ejecutáramos este programa, esta sería la salida. Si es que nosotros indicáramos 27 grados centígrados. Como vemos, en este programa se ejecuta una sentencia y luego la que viene a continuación. Una tras otra. Esta es una estructura secuencial. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos un comentario. Y posteriormente se pide que se introduzca una cantidad de segundos. El valor que se introduce se convierte a entero y se almacena en la variable S. Este programa lo que hace es convertir una cantidad de segundos a su correspondiente minutos, horas, segundos y días. Lo que imprime es si esta cantidad de segundos, pues a cuantos días se equivale, a cuantas horas, a cuantos minutos y cuantos son los segundos que restan. Entonces lo primero que hace es, esos segundos los divide entre 60, pero es una división entera, para saber esos segundos a cuantos minutos corresponden. Obtiene aquí la cantidad de minutos. Posteriormente, el residuo de esa misma división de los segundos entre 60, vendría siendo la cantidad final de segundos. Posteriormente, esos minutos los divide en 60 con una división entera y de esta manera obtiene la cantidad de horas. Y nuevamente, en esa división de esos minutos entre 60, toma el residuo y eso es lo que obtiene como minutos. Finalmente, esa cantidad cruda que teníamos de horas la divide, haciendo una división entera entre 24, para obtener el número de días. Y finalmente, las horas las calcula dividiendo esa cantidad que tenía de horas entre 24, pero tomando el residuo. Vamos a realizar este ejercicio en la computadora. Aquí tengo el editor de Visual Studio Code y vamos a comenzar un nuevo proyecto. Para comenzarlo habrá que arrastrar un folder aquí o abrir un folder. Yo ya cuento con un folder que voy a arrastrar. Vamos a abrir este folder. Y aquí vamos a crear este nuevo proyecto. Una vez que hemos abierto nuestra carpeta, vamos a crear un nuevo proyecto. Y le vamos a poner aquí, ejemplo, le podemos poner main, el nombre que le quieran poner, .py, que es la extensión de cualquier archivo de Python. Ahora vamos a escribir el código. Aquí tengo el código, este es un comentario. Y esta línea lo único que hace es pedir que se introduzca la cantidad de segundos. De hecho, si gustan, vamos a hacerlo poco a poco. Ok, ahora vamos a correr, más bien dicho. Y aquí me pide que introduzca la cantidad de segundos. Le indicamos, no sé, 300, por ejemplo. Y me dice, introdujiste 300 segundos. Ok, ahora vamos a trabajar con las conversiones. Bueno, aquí lo único que estamos indicando es cuántos segundos se introdujeron. Estamos haciendo una división entre 60 y calculamos los minutos. E imprimimos la cantidad de minutos. Podemos decir que se introdujeron 256, por ejemplo, segundos. Y esto equivale a 4 minutos. Pero de esos 4 minutos todavía faltan una cierta cantidad de segundos. ¿Por qué? Porque 4 por 6 son 24, serían 240 segundos. Y nos sobrarían 16 segundos. Por lo tanto, para saber los minutos que restan, tendríamos que hacer la división entera. Segundos va a ser igual a lo que teníamos en segundos. Haciendo una división entera entre 60. Ahora podemos indicar que son M cantidad de minutos, pero también esa cantidad de segundos. Vamos a correr esto. Vamos a indicar 200 y nuevamente 256. Ahora podemos ver entonces que esto nos da 4 minutos y 16 segundos. Bien. De esta misma forma tendríamos que ir calculando las horas y los días. Aquí tenemos ya todo el programa completo y vamos a correrlo. Por ejemplo, si nosotros indicamos 3500 segundos. Pues esto equivale a 0 días, 0 horas, 58 minutos y 20 segundos. Podemos correrlo nuevamente indicando una cantidad mucho mayor. Y aquí ya tenemos una cantidad de 40 días, 0 horas, 13 minutos y 9 segundos. Bueno, la forma secuencial es que cada instrucción se ejecuta una a continuación de la otra. Van en este orden. Primero la sentencia que está hasta arriba, la que sigue y así hacia abajo una tras otra. Es importante comentar que para Python la forma de organizar el código es mediante tabuladores. Por tanto, si nosotros damos un tabulador aquí, estaríamos indicando que esta sentencia se encuentra dentro de otro bloque. Por tanto, este simple hecho de dar un espacio, de no acomodar el código, nos marcaría un error. Si nosotros compilamos este código, nos indicaría que existe un error. Por tanto, es importante que todo el código esté alineado. La identación es importante, es necesaria cuando se tienen estructuras que veremos a continuación. Por ejemplo, la estructura secuencial. La estructura secuencial, la más simple, el if sin else. En este caso, no hay un else. Esta estructura, muy simple, es la primera que requiere que el código esté identado, esté acomodado de tal manera para indicar dónde está el inicio y dónde está el fin de una estructura. En la estructura condicional, cambia el orden en que se vienen ejecutando las instrucciones. Podemos ver en este gráfico la forma en que se ejecutan. En una estructura condicional hay una condición, aquí se encuentra, que es lo que se indica aquí. Primero se coloca la sentencia if, después una condición. Esta condición tiene que dar un resultado booleano, ya sea un verdadero o falso, sí o no. Y para generar las condiciones se utilizan los operadores relacionales, que pueden ser el mayor que, el menor que, el igual a, diferente, todos los que vimos en el video anterior. Los operadores booleanos, el an, el or, el no. Todos esos tipos de operadores se pueden emplear para crear una condición. Ahora, esta condición, al evaluarse, nos va a proporcionar un resultado que puede ser verdadero o falso. Entonces, si el resultado de esta condición es verdadero, se ejecuta este orden de instrucciones que está por este lado. Y este bloque de códigos, las sentencias que estén aquí, son las que se van a ejecutar. Después, el orden de las ejecuciones viene hasta esta sentencia que indicaremos como fin. Pero este inicio y este fin no se indican como sentencias. La forma en que se indica este inicio y este fin es por la identación. Existe esa sentencia que es if y la condición. Y a continuación, las sentencias, las instrucciones que estén dentro de este tramo, están identadas o tienen un espaciado hacia la derecha. Cuando se regresa a este fin, se regresa al mismo nivel en que estaba el inicio. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos if y la condición es x es menor que cero. Si x es menor que cero, hay que indicar estos dos puntos, que no se nos olviden. Si x es menor que cero, entonces lo que va a realizar es que va a decir x es igual a menos x. O sea, le va a poner un valor negativo y después va a imprimir. Pero este print está al mismo nivel del if. Esto quiere decir que este print está fuera del if. No existe una forma de indicar aquí hay un inicio del if y aquí hay un fin del if. Es como si aquí, después de este if, aquí fuera el inicio y aquí fuera el fin. Pero aquí puede haber más instrucciones. La forma más simple del if es esta, en donde por el lado del falso o del else, aquí, no hay sentencias. Es decir, si la condición es verdadera se hace algo, pero si la condición es falsa no se hace nada. Esta es la estructura más simple. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a pedir la edad para una persona. Posteriormente vamos a verificar si esta edad es mayor a 18. Mayor o igual en este caso que 18. Si la edad de una persona es mayor o igual que 18, pues vamos a hacer algo. Aquí es donde damos el tabulador, el espacio. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir. Tienes edad para votar. Pero, al momento de ir a la siguiente línea, nos vamos a regresar al mismo nivel del if. Lo que pongamos aquí, por ejemplo, vamos a indicar, esto está fuera, fuera del if. Esta sentencia siempre la va a ejecutar, ya sea que la condición sea verdadera o no lo sea, porque esto está después, fuera del if. Podríamos poner una sentencia también acá arriba para indicar que algo está antes del if. Esto está fuera del if, pero antes. Vamos a indicar aquí que esto está antes. Y lo que está acá, está fuera del if también, pero está después. ¿Vale? Entonces, el if lo único que tiene es esto. La estructura del if lo único que tiene es esto. Si la condición es verdadera, si la edad es mayor o igual que 18, entonces va a imprimir. Tienes edad para votar. Pero si no, si fueran 17 años, 13 o algo menor, en este caso no haría nada. Pero esto de antes y esto de después, esto siempre lo va a ejecutar. Vamos a correr el programa. Aquí podemos observar que tenemos un error. Y el error que nos está dando es precisamente aquí en el if. El error es porque efectivamente nos faltaron los dos puntos. Es importante colocar estos dos puntos donde termina la condición. Por tanto, lo volvemos a ejecutar. Aquí nos marca otro error. Y aunque el error no lo esté marcando aquí al final, realmente el error está en esta línea. ¿Por qué? Porque este texto que tenemos aquí tendría que estar entre comillas. Porque es algo que queremos imprimir en pantalla. Una vez que lo corregimos, lo volvemos a correr. Bien, ahora sí, ha corrido perfectamente. Dice acá abajo, introduce tu edad. Le vamos a poner, no sé, 30. Y lo que imprime es, esto está fuera del if, antes. Tienes edad para votar. O sea, la condición de que la edad fuera mayor, igual que 18, sí se cumple. Y entonces ejecuta esto que está aquí. Y posteriormente esto está fuera del if, después. O sea, lo que está antes y después, eso siempre lo va a ejecutar. De hecho, si nosotros volvemos a correr el programa y le indicamos una edad, por ejemplo, de 14 años. No entra aquí en el if. ¿Por qué? Porque 14 no es mayor o igual que 18. Pero lo que está antes del if y lo que está después o fuera del if, eso siempre lo va a imprimir. Ahora, es importante comentar que dentro del if no solo puedes poner una sentencia, puedes poner varias sentencias. Por ejemplo, nosotros podríamos poner varias sentencias aquí. Pero todas ellas están dentro del if. Estamos indicando tres sentencias. Una que dice, ya tienes edad para votar. Podemos aquí ponerle tramita, tu ife. Vale, este, por ejemplo, tienes edad para conducir. Bueno, y como estas tres sentencias están identadas, están dentro del if. Por tanto, si nosotros corremos este programa, nuevamente, si nosotros le damos una edad, por ejemplo, de 25. ¿Qué nos va a indicar? Las tres sentencias las imprime. O sea, lo que está fuera antes del if, aquí está. Luego, tienes edad para votar, tramita tu ife, tienes edad para conducir y esto está fuera del if. Pero, ¿qué pasa si ahora indicamos que tenemos una edad de 15 años? En este caso, ninguna de estas tres sentencias se imprime. Únicamente imprime lo que está fuera del if antes y lo que está fuera del if, pero después. Bien, ahora vamos a ver la misma sentencia if, pero ahora con else. Es decir, podemos poner algo por el lado del falso, del si no. Efectivamente, esta es la estructura, la misma estructura if, que cuando la condición es verdadera, ejecuta un bloque de código que está por el lado del si. Pero si la condición es falsa, también va a ejecutar un bloque de código que está por el lado del no. Y la estructura es muy similar. De hecho, esto es exactamente lo mismo. Si la condición es verdadera, los dos puntos y la secuencia de instrucciones que aquí podamos, queramos indicar cuando la condición sea verdadera. Posteriormente, indicamos else, también con los dos puntos. Y posteriormente, la secuencia de instrucciones que queremos que se ejecuten cuando la condición sea falsa. Y aquí tenemos un ejemplo. Pedimos un valor desde teclado. Ese valor lo capturamos como entero, lo almacenamos en n. Ese valor de n lo dividimos entre dos, pero hacemos una división utilizando el módulo. Es decir, lo que queremos es el residuo de dividirlo entre dos. Y si el residuo es cero, entonces vamos a colocarle aquí una variable de texto que dice es par. Y si no, le indicamos a la variable de texto que es impar. Por último, vamos a imprimir el número n y luego text. Que sería el número n, va a decir es par, si entro aquí, o es impar, si entro de este lado. Vamos a hacer un ejemplo. Seguiremos utilizando el mismo ejemplo que tenemos aquí para colocar ahora un else. Si colocamos un else, el else tiene que estar en la misma línea con el if. Es decir, el else tendría que estar indicado aquí, los dos puntos. Y posteriormente, ¿qué queremos que imprima si la condición es falsa? Por ejemplo, podemos imprimir, eres menor de edad. Esta sentencia, entonces, se va a ejecutar siempre y cuando la condición sea falsa. Cuando la condición es verdadera, imprime estas tres sentencias. Y cuando la condición es falsa, imprime esto. Y esta línea que tenemos acá, esta está fuera, pero después del if. Y esta está también fuera, pero antes del if. Vamos ahora a correr nuestro programa. Si ponemos, por ejemplo, la edad de 12, me está diciendo, eres menor de edad. Y aquí ya lo sabemos que lo que está antes se imprime y lo que está después también. Esto es independiente. Si nosotros volvemos a correr el programa, indicamos una edad de 21 años, bueno, ejecuta las tres sentencias que están aquí dentro, que es, tienes edad para votar, tramita tu if, tienes edad para conducir. De igual manera, podemos aquí, por el lado del else, ejecutar varias sentencias. Es decir, eres menor de edad, no sé. Aún no puedes votar. De esta manera, estamos indicando aquí que si la condición es falsa, va a ejecutar estas dos sentencias. Si la condición es verdadera, va a ejecutar estas tres sentencias. Entonces, la identación o el espaciado es lo que permite estructurar el código en Python. Esto es muy importante. Corremos el programa, introduce tu edad y le ponemos aquí 23 e imprime, tienes edad para votar, tramita tu if, tienes edad para conducir. Luego volvemos a correr. Damos 13 y me dice, eres menor de edad, aún no puedes votar. Ok. ¿Por qué es muy importante el espaciado? Bueno, si nosotros nos equivocamos y este else, por ejemplo, lo colocamos hacia enfrente y nosotros ejecutamos nuestro programa, pues esto nos marcaría un error. Nos marca que este else realmente tiene una sintaxis inválida y tiene una sintaxis inválida porque no reconoce que este else corresponda a un if. Para que este else correspondiese a algún if, el if tiene que estar en la misma línea. Tendría que empezar a partir de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Por eso es muy importante en Python que el espaciado o el tabulador del código se haga de manera correcta. Esto permite que siempre esté acomodado nuestro código en Python. Muy bien. Ahora, por otro lado, en ocasiones nos vamos a encontrar con que queremos tener más de dos opciones. Es decir, no tan solo si una condición es verdadera y si no, hacemos otra cosa. No queremos solamente dos caminos. Es decir, en este caso tenemos un camino, sí o no. Pero, ¿qué pasa si necesitamos más opciones? ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Y para eso podemos generar múltiples if o anidarlos. Como en este caso. Tenemos una condición y si la condición es verdadera, viene acá, ejecuta este bloque de código y termina. Pero, ¿qué pasa si la condición es falsa? En este caso, vuelve a ser otra condición. Y si la condición es verdadera, ejecuta un bloque de código y termina. Y si la condición es falsa, va a ejecutar otro y termina. Aquí tenemos tres rutas diferentes. ¿En qué podríamos utilizar esto? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una variable x y queremos determinar si la variable x es cero o si tiene un valor positivo que sea mayor que cero o si su valor es negativo? En este caso, menor que cero. Por tanto, tenemos tres posibles casos. Ya no dos, sino tres. Para esto, podríamos hacer el siguiente código. Primero, aquí pedimos que se introduzca un valor para x. Lo capturamos como flotante. Bien. Ahora preguntamos, si x es menor que cero. En este caso, a una variable signo le asignamos el valor de menos uno. Signo va a ser igual a menos uno. Sino. Y dentro de este sino, veamos que está dentro de este sino. Están anidados otro if. Otro if que dice, si x es igual a cero, entonces el signo va a ser cero. Si no, el signo va a ser uno positivo. Entonces, aquí están los casos. Menos uno, que sería el negativo. Cero o uno, que sería el positivo. Y finalmente va a imprimir. El signo de x es igual a signo. ¿Aquí qué va a imprimir? Ya sea que imprima cero, que imprima uno, o que imprima menos uno. Vamos a hacer esto en el código. Utilizaremos el mismo código que teníamos. Pero ahora vamos a capturar un valor para x. X y, bueno, este x va a capturar o va a tener un valor flotante. Es importante escribirlo en minúsculas. Si lo escribimos en mayúsculas, también va a marcar un error. Entonces, vamos aquí a indicar, introduce un número. Ok, vale. Vamos a dejar esta sentencia de esto está fuera del if, pero antes. Y esta otra que está fuera del if, pero después. Y vamos a indicar aquí, por ejemplo, si x es menor que cero. Si x es menor que cero, pues únicamente a una variable signo le vamos a asignar el valor de menos uno. Ahora, aquí por el lado del else, aquí, en vez de tener estas dos instrucciones, es donde vamos a meter otro if adentro de este else. Entonces, vamos a poner si, si x es igual a cero, los paréntesis no van. Luego la costumbre de otros lenguajes de programación. Si x es igual a cero, entonces podemos ponerle a la variable signo el valor de cero. Y si no, a mi variable signo le vamos a poner el valor de uno. Bueno, aquí se puede apreciar visualmente que este if, este if completo que está aquí, está dentro de este otro else. Y de hecho, si estás programando en Visual Studio Code, por ejemplo, puedes agruparlos. Como esto está dentro del else, si tú te ubicas aquí, te aparecen unas flechitas. Y tú puedes darle clic aquí y lo que hizo fue ocultar todo el código que está ahí adentro. El código no se ha ido, ahí está. Solamente está comprimido, está oculto. Si le damos clic aquí en estos tres puntitos, lo vuelve a mostrar. Bueno, así es como vemos que tenemos un if dentro de otro if. Ok, finalmente lo que queremos hacer es imprimir el signo. Pero queremos imprimirlo después de que se ejecute todo este código. Entonces tendría que estar fuera del if. Por lo tanto, ahí no lo puedo imprimir. Tengo que regresarme un nivel, ahí estoy en el else y tengo que regresarme todavía otro nivel para salir del if. Y ahora sí, imprimir. Eso es lo que queremos imprimir. La variable x es de signo y luego que me indique el signo. Vamos a correrlo. Bueno, tenemos aquí un error. Lo mismo, hace rato lo que nos faltaba, los dos puntos. Y es lo mismo que nos falta aquí. Ponemos los dos puntos y lo corremos. Ahora sí, introduce un número. ¿Qué pasa si damos, no sé, 34? Bueno, me marca aquí un error, que la variable x no está definida. Y este es otro detalle que nos va a pasar comúnmente. Un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Decía algún principio. En un principio hay que utilizar las minúsculas y las mayúsculas como tienen que ser. Hay que respetarlo. Aquí yo he declarado a la variable x como mayúscula o con mayúscula. Y acá abajo yo estoy utilizando la variable x con minúscula. No me va a marcar el error al principio, sino cuando pase por esa parte de código. Porque cuando quiera evaluar si x es menor que cero, pues resulta que no va a encontrar a x. Porque la variable x con minúscula no existe, solo x con mayúscula. Por tanto, lo que puedo hacer es, bueno, aquí arriba indico que mi variable x es con minúscula. Y ahora vamos a ver que en todos lados se utilice, como la he indicado al principio, con minúscula. Vamos a correr el programa. Metemos un número, por ejemplo, 34. Y me indica la variable x es de signo 1. Este está fuera de leave antes y esto está fuera de leave después. Y realmente esta sentencia, la que imprime el resultado, también está fuera de leave. Y también está fuera de leave, pero después voy a quitar estas dos sentencias que teníamos. Lo importante aquí es que nos demos cuenta cuando estamos fuera de esta estructura. Y lo podemos ver por la indentación. Corremos el programa nuevamente. Y ahora vamos a darle un valor de menos 6, por ejemplo. Y dice la variable x es de signo menos 1. O sea, sería negativo, ¿no? Corremos nuevamente. Vamos a indicarle 0. Dice la variable x es de signo 0. Lo corremos nuevamente y le vamos a indicar 4. La variable x es de signo 1, que sería positivo. Bien, resulta que esta no es la única forma en que podemos nosotros acomodar las estructuras if y else. Para esto existe también una alternativa, que es el if. La sentencia el if es como una contracción de else y también if. Entonces, cualquier instrucción if else se puede extender añadiendo instrucciones el if. ¿Cuántas? Las que necesitas. Nos va a permitir de esta manera encadenar varias condicionales. Y podemos crear esto mismo que teníamos allá. Que haya una condición, algo por el lado de sí, por el lado del no. Otra condición, algo por el lado del sí, por el lado del no. Y podemos seguir encadenando ifs, ifs, ifs con el if. Y la estructura es más limpia y es más simple. El mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Pero aquí está con el if. Si x es menor que cero, signo es menos uno, negativo. El if, o sea, sería como else if, pero este no está dentro de otro if. Está en la misma línea. El if x igual a cero. O sea, sería aquí preguntaría, ¿x es igual a cero? Si esto es cierto, entra aquí, signo es igual a cero. Else, signo es igual a uno. Aquí puede haber tantos ifs, nada más el último es un else. Vamos a modificar el ejemplo que teníamos en el código para ahora utilizar el if. Aquí estamos. Este es el código que ya teníamos hecho. Ahora, ¿qué haríamos para pasar esta estructura que es anidada a una estructura, el if, que no es anidada? Bueno, este else realmente es como si pusiéramos un else if junto. Pero, la forma correcta es el if. El if. Hay que acomodarlo. Hay que indicar el código que tiene que estar identado de la manera correcta. Bien. Aquí está la estructura. Si x es menor que cero, signo es menos uno. El if. O sea, si no. Si lo de arriba no fue cierto, entonces, pregunta. ¿x es igual a cero? Eso es lo que está, en este caso, preguntando. Si x es igual a cero, va a poner signo es igual a cero. Y, finalmente aquí, else. Signo es igual a uno. Bueno, y lo que teníamos ya, fuera de este if, la variable x es de signo tal. Vamos a correr este programa. Introduce el número. Lo mismo que hace rato. Cuatro. La variable x es de signo uno. O sea, positivo. Vamos a indicar ahora. Corremos nuevamente. Introduce el número. Cero. Me va a decir, es de signo cero. Ahora vamos a dar un valor negativo. Como menos cinco. Y va a decir, es de signo menos uno. No sé, podríamos haber puesto aquí, en vez de menos uno, negativo, por ejemplo. Y, en vez de uno, podríamos haber puesto positivo. No importa. Como lo quisiéramos indicar, de cualquier manera. Si nosotros ponemos un seis, diría, es positivo. Si ejecutamos un cero, pues diría, es cero. Si ejecutamos un menos cinco, diría, es negativo. Cuántos elif puede haber todos los que necesites. De hecho, en este ejemplo solo necesitamos uno. Pero en otros casos, tú podrías ejecutar, necesitar, según el problema, varios elif. ¿Cuántos puedes poner? Bueno, realmente no hay un límite. Tú puedes tener todos los elif que necesites. Nada más, acuérdate que el último sí es un else. Es decir, si no se cumple ninguno de los anteriores, entonces va a entrar aquí. Por tanto, entonces, el elif, pues su estructura es esta. Hay un if con una condición, hay sentencias, puede haber varias. Elif, otra condición, elif, otra condición, y todos los elif que requieras. Y al final, un else. Pues bien, amigos, eso es todo por hoy. Esta es la estructura condicional if, que puede ser sin else, como lo vimos al inicio. Con else, puede haber ifs anidados o puedes utilizar la sentencia elif. Pues, si este video te sirve, si te gusta, dale like. No olvides suscribirte al canal y dejarme algún comentario. En el siguiente video, en el video 6, vamos a comenzar a trabajar con ciclos. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!